Saludos bibliófilas y bibliófilos. John Katzenbach, reconocido por su habilidad para tejer tramas psicológicas y emocionantes, nos entrega una obra que no defrauda en su novela Al calor del verano. Este libro, publicado en 2017, nos sumerge en un mundo de misterio, y suspense que mantiene a los lectores en vilo de principio a fin. La historia se desarrolla en una pequeña ciudad de Florida, donde una adolescente llamada Brandon Willard es asesinada de manera brutal. Este acto despiadado pone en movimiento una serie de eventos que afectarán a los habitantes de la ciudad y, en última instancia, a los lectores. El protagonista, Frank Mattson, un periodista retirado con un pasado oscuro, se ve envuelto en la trama de la historia cuando su sobrina, Susan, se convierte en una figura central de la investigación. La trama se complica aún más cuando Frank recibe una serie de cartas anónimas que lo sumergen en la búsqueda del asesino de Brandon Willard. Lo que hace que al calor del verano sea tan envolvente es la forma en que Katzenbach combina la narración en tercera persona con las cartas del asesino, que están escritas en primera persona. Este enfoque narrativo da a los lectores una visión inquietante y aterradora de la mente del asesino, que está decidido a jugar un juego macabro con Frank Mattson. El autor crea una atmósfera intensamente inquietante a lo largo de la novela. La tensión se acumula a medida que los personajes descubren secretos oscuros y se enfrentan a sus propios demonios. La construcción de los personajes es notable, y cada uno de ellos aporta una capa adicional de complejidad a la trama. Frank Mattson es un protagonista que se debate entre su pasado turbio, y su deseo de proteger a su sobrina, lo que lo convierte en un personaje fascinante y bien desarrollado. Uno de los aspectos más impactantes de la novela es la exploración de temas profundos como la obsesión, la venganza y la redención. A medida que la historia avanza, los personajes se ven obligados a enfrentarse a sus propias motivaciones, y a las consecuencias de sus acciones pasadas. Katzenbach pinta un retrato crudo de la psicología humana, y cómo los eventos traumáticos pueden moldear a las personas de maneras inesperadas. La trama avanza a un ritmo constante, manteniendo a los lectores absortos en la búsqueda del asesino y las intrigas que rodean la historia. Katzenbach es un maestro en la creación de giros inesperados, y revelaciones impactantes que mantienen el interés del lector en todo momento. La escritura es ágil y llena de detalles, lo que permite a los lectores sumergirse por completo en el mundo de la historia. Si te ha gustado la crítica, quizás también te guste la novela, la cual la puedes adquirir en tu librería favorita tuslibrosbip.com. Dale al like y suscríbete. Te esperamos en la próxima crítica. Hasta pronto.